Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él tiene su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, y las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes de todas las cosas, y todo tiene su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alza al Salmo 99, vamos a responder todos. Bendigamos al Señor porque Él es bueno, todos. Bendigamos al Señor porque Él es bueno, alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo, todos. Bendigamos al Señor porque Él es bueno, reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño, todos. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo, todos. Bendigamos al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acabará. Todos. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? ¿Vendrá un día en que les quite el esposo y entonces sí ayunarán? Les dijo también una parábola Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo pues dice el añejo es mejor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida pidiéndole a él que nos asista pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine que nos guíe en esta reflexión digan todos después de mí Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspíranos siempre lo que debemos pensar lo que debemos decir cómo debemos decirlo lo que debemos callar lo que debemos escribir cómo debemos actuar lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad danos agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar tu palabra gracia y eficacia para hablar danos acierto para empezar dirección al progresar y perfección en el acabar amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el Padre Marcos Galvis un cordial saludo un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hoy compartiendo la palabra de Dios viernes 6 de septiembre les invito a que busquemos la Biblia y compartamos el Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículo 33 y siguiente el día de mañana 7 de septiembre y 8 de septiembre estaremos compartiendo con los hermanos apóstoles de la palabra ahora en Atlanta estaremos compartiendo la palabra de Dios si alguna persona está cerca y quiere participar en los comentarios dejaremos la dirección para que sepa dónde vamos a estar y al final del video estaré dando inclusive los números de contacto de las personas quienes están al frente de este evento enseñanzas y alabanzas en Atlanta estaré Dios mediante compartiendo la palabra de Dios sábado 6 y domingo 7 de septiembre mañana y pasado mañana Dios mediante hermanitos les invito a que estudiemos las sagradas escrituras que compartamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo hacemos durante la semana un estudio de la palabra de Dios hemos escudriñado las escrituras el día lunes hablábamos un poquito de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses de la primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 donde San Pablo nos enseñaba que no debemos debemos ignorar lo que pasa con los fieles difuntos no debemos ignorarlo y por eso él nos hablaba que los fieles difuntos que han muerto con Jesucristo ellos también van a resucitar con nuestro Señor Jesucristo nos presentaba San Pablo que ustedes y yo debemos tener la certeza en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 de que Dios nos tiene un edificio en el cielo y el Señor también nos muestra en San Juan capítulo 14 versículo 1 que se fue a prepararnos a hacernos un hogar un lugar en el cielo el día lunes la palabra de Dios de San Lucas capítulo 4 versículo 16 al 30 nos mostraba que Jesús quiere liberarnos de las ataduras de la tristeza de la angustia en que hemos caído debido a la muerte de un familiar de la angustia de la desesperación que hemos caído debido a la pérdida de un ser querido el día martes la palabra de Dios nos mostraba a Jesucristo expulsando a un demonio inmundo Lucas capítulo 4 versículo 31 al 37 nos mostraba como el Señor vino a liberarnos quiere que ustedes y yo estemos libres a través de la predicación de la palabra de Dios y quiere sacar todos aquellos impuros y inmundos espíritus que nos hacen daño que quieren oponerse al plan de Dios ese Cristo el que viene a liberarnos pero lo hace con autoridad y la autoridad está basada en su palabra el día miércoles la palabra de Dios tomada de San Lucas capítulo 4 versículo 38 ha sido una continuidad de la palabra de Dios al 44 el Señor nos mostraba como hacía milagros de manera especial con la suegra de Pedro como el Señor después de salir de la sinagoga donde había expulsado el demonio fue a visitar a una enferma a la suegra de Pedro y la llevaron hacia Jesús lo que significa que los enfermos no se llevan a los brujos que los enfermos no se llevan a los adivinos que los enfermos no se llevan a personas que son curiosas que quieren hacer daño los enfermos se llevan a Jesús cuando le llevaron a Jesús a la suegra de Pedro esta fue curada de la fiebre y me llama la atención como enseguida se puso a servir a lo que estamos llamados todos al servicio del Señor el día de ayer jueves Lucas capítulo 5 pasamos del versículo capítulo 4 al capítulo 5 versículo 1 nos enseñaba la palabra de Dios como Jesucristo fue a predicar a la orilla del lago nos enseñaba como es una pesca con Cristo y una pesca sin Cristo como es un día con Cristo y un día sin Cristo como es estar viviendo del lado de Cristo y estar viviendo a espaldas de Cristo Pedro se fue a pescar sin Cristo pasó toda la noche pescando y no sacó nada Cristo predicando luego Jesús se acercó se subió a la barca donde no habían pescado nada les habló de la palabra de Dios les predicó la palabra de Dios y luego le dijo a Pedro Pedrito vamos mar adentro y lance las redes eso lo mirábamos ayer y observamos como Pedro dijo hemos pescado toda la noche pero confiando en tu palabra lo que él no había oído pero que empezó a oír echaré las redes y dice la palabra de Dios que sacaron tal cantidad de peces que la barca se hundían y las redes se rompían llamaron a otra barca para que le ayudara a cargar los peces y Jesús le dijo a Pedro te haré pescador de hombre un día con Cristo no se saca nada un día con Cristo sin Cristo no se saca nada un día con Cristo es capaz de hacer una pesca milagrosa se crea la acción de Dios y se miran las bendiciones que el Señor nos tiene a los que creemos en Él el día de hoy la palabra de Dios nos coloca ante la presencia de discípulos de Juan y discípulos de los fariseos que quieren hablar con Jesús que quieren reprocharle que quieren reclamarle hoy la palabra de Dios está tomada de San Lucas capítulo 5 versículo 33 al 39 y el día de mañana les invito a que escuchando el evangelio podamos reflexionar el día de mañana sábado estará el Señor atravesando los sembrados y le preguntan acerca de lo que la ley permite y lo que la ley no permite se acercan los legalistas a decir eso no dice la ley que usted está arrancando espigas en sábado y Jesús da una respuesta hoy la palabra de Dios nos centra ante la realidad del ayuno y de la oración miren antes de comenzar con el evangelio quiero que busquemos en la Biblia para que observemos porque el Señor dice vino nuevo odre nuevos porque el Señor habla de remiendos nuevos que no van unidos a los viejos porque los viejos tenían malas costumbres los fariseos tenían malas costumbres los judíos tenían malas costumbres habían muchas costumbres hasta el tiempo de Cristo y esas costumbres decían que eran de Dios por ejemplo los fariseos cuando hacían oración Mateo capítulo 6 versículo 5 ustedes van a ver la forma en que ellos hacían oración y que Jesucristo se la reprocha por eso Jesús llega a decir a vino nuevo odres nuevos y alguien que haya probado un vino viejo añejo no quiere probar uno nuevo es decir ustedes los fariseos ustedes los discípulos de Juan le va a costar mucho hacer el nuevo tipo de oración oigan la costumbre como ellos se acostumbraban a orar Mateo capítulo 6 versículo 5 y cuando ustedes oren no sean como los hipócritas Jesús lo reprocha Jesús dice que hay una forma de orar que es vieja que hay que tener odres nuevos y hay que remendar nuevo no podemos colocar parche en las cosas viejas no podemos utilizar vino viejo con odres nuevos odres viejos con vino nuevo no cuando ustedes oren no sean como los hipócritas ellos representan el vino viejo ellos representan las malas costumbres las malas mañas escuchen que les gusta orar en las sinagogas a los fariseos a los fariseos les gustaba orar en las sinagogas era la primera costumbre en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser visto por los hombres esa era la costumbre que ellos querían en las esquinas de las plazas y en las sinagogas andar haciendo oración para que la gente los mirara para que la gente dijera ellos se hacen oración ese era el vino viejo esa era la forma en que los fariseos hacían oración y Jesús llega a decir no, 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 no a vino nuevo odres nuevos eso de lo que ustedes están acostumbrados no estoy de acuerdo por eso cuando si usted se pone a observar que los hermanos invangélicos quieren criticar a los católicos y decir es que los católicos se lo pasan repitiendo y oiga eso es un vino nuevo busca en youtube santo rosario padre marcos galvis para que usted mire el tema del santo rosario y no te dejes engañar por los invangélicos porque Jesús dice que a los hipócritas les gusta orar en las esquinas de las plazas les gusta orar en las sinagogas para ser visto por la gente por eso es que los falsos pastores inventan los cultos en las plazas en las esquinas y usted lo ven por ahí repartiendo folletos y haciendo oraciones diciendo mire vente con nosotros y para que usted crea en el señor Jesús tiene que convertirse oiga eso es un vino viejo y eso lo hacían los hipócritas Jesús lo reprochó y por eso el evangelio nuevo el que Jesús nos predica el que Jesús quiere que ustedes y yo pratiquemos dice versículo 6 mateo 6 6 tú en cambio cuando vayas a orar este es el vino nuevo esto es lo que ustedes y yo debemos hacer cuando ustedes y yo vayamos a orar entra en tu apocentro cierra la puerta ora a tu padre que está allí en los secretos y tu padre que ve los secretos te recompensará la oración que Jesús nos propone es una oración en secreto no es una oración que ustedes y yo debemos hacer como los invangélicos los hipócritas que lo están haciendo hoy día levanta las manos abre cierra tus ojos abre tu corazón y acepta a Cristo en tu corazón amén aleluya y serás salvo diga conmigo esta oración dígala dígala y no le importa que haya nadie oigan no 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 Jesús dice cuando usted vaya a hacer oración la disposición es de un corazón tranquilo no haciendo bulla como están haciendo los protestantes que colocan un volumen una miniteca un sonido a todo volumen para que la gente diga están orando los invangélicos eso es hipocresía oigan versículo 7 al orar no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados así como dicen evangélicos usted tiene que orar así 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 no eso de charlar mucho no eso es un vino viejo eso lo hacían los hipócritas eso lo hacían los fariseos del tiempo de cristo y cristo lo reprocha oigan versículo 9 mateo 6 9 vamos a ver cuál es el nuevo vino vamos a ver cuál es la nueva forma de hacer oración que los hipócritas todavía no han entendido que los invangélicos todavía no han entendido y no han querido tomar del vino nuevo sino que se quedaron con el vino viejo versículo 9 cuando ustedes oren digan padre nuestro que estás en el cielo la oración nueva que el señor nos enseña es a través de una fórmula y por eso cuando usted le dice a un evangélico hay que hacer el santo rosario porque el santo rosario es bíblico y está en san lucas capítulo 1 versículo 28 san lucas capítulo 1 versículo 42 dice el evangélico no, no quiero no quiero porque se han acostumbrado al vino viejo a cuál vino al de los hipócritas al de los fariseos a los discípulos que estaban acostumbrados a las leyes antiguas en lo nuevo Jesús llega a decir el vino nuevo es cuando ustedes oren digan nos enseña una fórmula por eso es que en la iglesia católica ustedes y yo tenemos el santo rosario por eso es que en la iglesia católica hay oraciones que están escritas y están leídas porque ustedes y yo debemos repetir como el señor nos enseñó y no podemos hacer una oración espontánea sí pero de la forma en que lo hacen los evangélicos haciendo bulla y escándalo no, eso es vino viejo hay que tener el vino nuevo por eso les invito a hacer el santo rosario mire usted quiere hacer una oración como el maestro enseñó busca en youtube santo rosario padre marcos galvis hoy viernes misterios dolorosos colócalo y haz la oración con nosotros usted quiere orar con los salmos ahí le enseñamos la forma de hacer oración con los salmos busca en youtube oración de la mañana padre marcos galvis y ahí está la oración con los salmos ustedes y yo debemos tener vino nuevo para colocarlo en odres nuevos y por eso la palabra de dios nos enseña hoy que el vino se coloca en odres nuevo otra cosita la palabra de dios todavía no hemos leído el evangelio estamos preparándonos para que ustedes vean que era el vino nuevo y que era el vino viejo en el evangelio nos enseña la forma de ayunar y jesucristo nos enseña cómo ayunaban los escribas los hipócritas los fariseos cómo hacían ayuno mateo capítulo 6 versículo 16 y jesucristo nos enseña cuál es la nueva forma de hacer ayuno y jesús nos va a hablar de un banquete y jesús nos va a hablar de una comida que ustedes vamos a y yo vamos a verla en la eucaristía presten atención mateo capítulo 6 versículo 16 la forma de ayunar vieja a vino nuevo odre nuevos a vino viejo odre viejo la forma de ayunar de ellos escuche cuando ayunen no pongan caras tristes como hacen los hipócritas que era lo primero que hacía la gente cuando ayunaba colocaba cara triste y andaban tristes de caída ando ayunando y le decían a toda la gente la gente lo miraba nomás con la cara decían ese está ayunando ese es el ayuno viejo oigan cuando ustedes ayunen no pongan caras tristes como los hipócritas que desfiguran el rostro para que los hombres vean que ayunan en verdad les digo que ya recibieron su paga cuando ustedes y yo hagamos ayuno el ayuno de nosotros no debe ser tan abrumador tan pesado hasta el punto de que nos haga colocar caras tristes por eso los hermanitos invangélicos se ganan el papel de los fariseos los hipócritas porque dicen yo ayuné ya 40 días 20 días 3 días yo ayuné yo no sé cuántos mire eso no le importa a nadie lo que usted haya hecho con su vida el ayuno que ustedes y yo debemos hacer solamente lo debe saber dios tú en cambio versículo 6 versículo 17 cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate el rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres sino por tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará el ayuno de nosotros no debe ser como el ayuno de los escribas de los fariseos que descuidaban el rostro descuidaban su figura para que la gente se diera cuenta que estaban ayunando el evangelio de hoy san lucas capítulo 5 versículo 33 nos enseña escuche en aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a jesús fariseos y escribas porque los discípulos de juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben oigan los discípulos de los fariseos y los escribas hacen hoy ahora ayuno y oración por eso jesucristo llegó a mostrar que la oración y el ayuno lo hacían para que la gente se diera cuenta para que la gente lo notara y ese papelito de escribas y fariseos lo están cumpliendo los protestantes que dicen nosotros en la iglesia si ayunamos si hacemos oración los católicos no oiga no seas hipócrita no seas escriba no seas fariseo pero le hacen la pregunta a jesús porque nosotros y ellos si ayunamos y ustedes no ayunan y tampoco guardan lo que dios manda la ley que es esto solamente se lo pasan comiendo y bebiendo en cambio comen y beben escuchen con atención jesús le contestó acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayune mientras que el esposo esté con ellos jesús habla del banquete de bodas jesús responde con una respuesta muy bonita dice acaso los invitados del novio pueden ayunar mientras que esté con ellos el novio en el banquete jesús nos presenta al banquete jesús no se presenta la boda jesús nos presenta una comida no les suena un poquito a ustedes y a mí aquello que jesús hizo en el evangelio de san lucas capítulo 22 versículo 19 que jesús agarró pan lo partió y lo dio a su discípulo dijo tomen coman esto es mi cuerpo les aseguro que no volverán a comer conmigo hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de los cielos jesús le dijo acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras que el esposo esté con ellos vino nuevo odre nuevo significa que la comunión la comida lo que ellos reprochaban lo que los protestantes reprochan también porque ustedes reciben a jesucristo en una galleta porque jesús lo reciben en un pedazo de pan porque ustedes comulgan eso es lo que jesús nos invita a estar con él y si estamos con él debemos cambiar la manera de pensar antes era un ayuno que todo el mundo se diera cuenta antes era una oración que todo el mundo se da cuenta ahora el ayuno lo debemos practicar con cristo en el banquete eucarístico con la comida era lo que hacían los santos el ayuno nuevo que jesús quiere es no solamente que usted deje de comer un día no solamente que usted deje de decir malas palabras de usar su celular sino que usted también pueda comer con él el pan ese día que vaya a la eucaristía que usted pueda ir temprano a comer el cuerpo y la sangre de cristo porque lo reprochaban porque comían y bebían cuál es el ayuno nuevo el comer y beber la sangre de jesucristo y por eso abstenerse de guardar el ayuno de comer cualquier alimento acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras que el esposo esté con ellos vendrá un día en que les quitará el esposo y entonces si ayunarán el ayuno que ustedes y yo debemos hacer cuando se nos quite el esposo es decir cuando se nos quite al maestro cuando se nos quite al cristo que ustedes y yo debemos ayunar si debemos ayunar y por eso quiero darle algunas indicaciones acerca del ayuno en el ayuno ustedes y yo vamos a crecer en la virtud y el ayuno la palabra lo dice ayuno es dejar de comer mucha gente está cometiendo errores en cuestiones del ayuno y se está haciendo daños de salud empieza a ayunar desde la mañana hasta la tarde todo el día y no va ni siquiera a recibir la comunión tenga cuidado con ese ayuno que está haciendo ustedes y yo tenemos desde la cena la última comida del día hasta la comida de la mañana ese tiempo de descanso de ayuno ese tiempo hay que respetarlo no hay que comer y casi todas las personas estamos durmiendo y en la mañana la gente dice voy a dejar de comer y ahí hay un error porque en la mañana la primera comida se llama desayuno desayuno es decir toda la noche mi cuerpo ayunó ahora voy a comer y la gente dice no voy a pasar de largo y no voy a comer durante todo el día que es lo recomendable que usted en la mañana pueda comer poco pero que su cuerpo pueda recibir algo que usted pueda comer y durante todo el día su cuerpo resista sin probar bocado pero en la mañana comió por eso la primera comida se llama desayuno usted no almorzó y usted no cenó o usted desayunó almorzó y dejó de cenar hizo un ayuno una abstinencia pero también fue a recibir la sagrada comunión fue a ser como los apóstoles comían y bebían con cristo debemos comer y beber con cristo lucas 22 19 tomó pan lo partió y se lo da a su discípulo y diciendo tomen coman esto es mi cuerpo escuchen y ahí viene la enseñanza y ahí viene la parábola nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo oigan nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder el ayuno del que estaban hablando los escribas los fariseos era un ayuno viejo el ayuno del que estaban hablando ellos eran un ayuno que todo el mundo se diera cuenta Jesús propone un nuevo ayuno con el banquete de la eucaristía un nuevo ayuno que la gente no note que estábamos ayunando una oración nueva que repitan la oración del Padre Nuestro Jesús propone una forma de ayuno nueva y Jesús propone una forma de orar nueva no como ellos que todas las personas se tenían que dar cuenta Jesús dice no eso debe quedar en secreto el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conserva el vino y los odres la oración que Jesús nos enseñó fue nueva el ayuno que Jesús nos enseña es nuevo las cosas que Jesús nos enseña son nuevas por eso cuando ustedes y yo involucramos la eucaristía dentro del ayuno y recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo no cenamos pero en esa tarde fuimos a la eucaristía y comimos el cuerpo y la sangre de Cristo eso es un ayuno nuevo que nadie se va a dar cuenta usted comió sí comí fue a la eucaristía y cené el cuerpo y la sangre de Cristo nadie se da cuenta usted estuvo participando de la cena los hipócritas y los fariseos hacían bulla para que la gente se diera cuenta eso dice a vino nuevo odres nuevos con ropa nueva no se remienda ropa vieja y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo pues dice el añejo es mejor pero hay personas que no van a aceptar este ayuno y hay personas que no van a aceptar esta palabra porque están acostumbradas a lo viejo y ahí están los protestantes y dicen para mí lo mejor del ayuno es esto que todo el mundo se dé cuenta que estoy ayunando para mí lo mejor de la oración es esta confiesa con tus labios que Jesús el Señor créelo en tu corazón amén aleluya cierra tus ojos abre las manos hace esta oración conmigo eso no lo enseña el Señor el Señor enseña que ustedes y yo debemos ayunar sí pero con ayuno nuevo con oración nueva y en el banquete de la eucaristía ese es el ayuno el ayuno debe estar acompañado de la oración no es que usted va a hacer un ayuno y no va a orar pierde el tiempo el ayuno por el ayuno es perder el tiempo no es que usted va a hacer un ayuno y no va a comulgar pierde el tiempo no es que usted va a hacer un ayuno y va a colocar caras triste que todo el mundo se dé cuenta pierde el tiempo el ayuno debe ir acompañado de la oración es decir en vez de comer comida para el cuerpo consumo comida para el alma hago oración leo la biblia voy a la santa misa y comulgo me confieso es decir me estoy purificando ustedes no han visto como cuando uno se toma una purga para matar los parásitos y la purga dice no consumir no consumir comida por una hora dos horas no hacer esto no consumir esto tenga cuidado que no se que no tomar alcohol ese es el ayuno que ustedes y yo nos sostengamos de la comida pero unido a la oración unido a la lectura de la palabra de dios unido a la eucaristía unido a las obras de caridad a la limosna que ese ayuno que nos enseña el señor lo pratiquemos no de cualquier manera sino como el señor nos enseña en su palabra que la palabra de dios en este día habite en nuestro corazón amén si eres nuevo en nuestro canal te damos la bienvenida al evangelio del día con el padre marcos galvis te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de youtube le des a la campanita no se le olvide compartir la palabra de dios hay muchos hermanos que no saben cómo ayunar y hoy la palabra de dios nos enseña la manera de hacer ayuno hermanitos les hago una cordial invitación para el próximo sábado y domingo 7 y 8 de septiembre los apóstoles de la palabra de atlanta te invitan a su conferencia 7 y 8 de septiembre estaremos en atlanta en la conferencia que tienen los hermanos apóstoles de la palabra compartiendo temas como fortaleciendo las familias juventud para cristo y temas de apologética o defensa de la fe si usted está cerca y puede participar no se le olvide que debes llevar la santa biblia vamos a estudiar la palabra de dios para mayor información usted se puede contactar con los hermanos en los estados unidos dimas el número de teléfono 404 451 05 43 repito dimas 404 451 05 43 se puede comunicar también con juvenal 770 837 47 06 repito 770 837 4706 o con giovanni al 470 213 76 28 giovanni 470 213 76 28 estos hermanitos le dirán donde es la dirección al final del video en los comentarios la colocaré como primer comentario para que usted sepa donde es la dirección del evento les esperamos con mucho cariño no olviden llevar las sagradas escrituras la santa biblia el día de mañana estaremos compartiendo en atlanta este encuentro de alabanza que presentan los apóstoles de la palabra el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a mí dios les bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo suscríbete